¡Hey! ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Giovanni Up y el día de hoy les voy a enseñar cómo obtener rápidamente puntos de suministros o reg points. Antes de iniciar, últimamente he recibido bastantes mensajes de que les mande saludos en mi próximo video, y desde este momento lo haré de la siguiente manera. Cuando suelo jugar con suscriptores en Warzone, muchos de ellos me dan armas o vehículos legendarios y ultra raros sin yo pedírselos, y sé lo difícil que es conseguirlos. Y de alguna manera quiero agradecerles de esta forma. Haré una captura de pantallas de su Spartan junto con su nombre, serán un máximo de 3 suscriptores por video, también dependiendo de cuántos se junten. Todos aquellos que me dieron armas o vehículos saldrán, si no apareciste en un video no te preocupes que aparecerás en el siguiente. Y serán en todos aquellos videos en los que hable de noticias o gameplays comentados, excepto en las comparaciones gráficas o montajes. Este último solo será agradecimiento con imágenes y no con mi voz, puede ser al principio, en medio o al final del video, ustedes lo descubrirán. Empezaré con estos 3 cracks, muchas gracias a Arturo038, OdinCram y KripJun7 por haberme dado un colmillo del destino, perdición del profeta, verdad susurrada y la magnum de Halo 1 respectivamente. Ahora sí, vamos con el tema principal. Este es uno de los métodos que utilizo para ganar muchos puntos. A mí en lo personal me ha funcionado muy bien en todo este trayecto, les servirá mucho a los novatos y a uno que otro experimentado que quiera probar el método. Les voy a enseñar qué modo de juego jugar más seguido, el uso correcto de los aumentos, en qué mapas utilizarlos y uno que otro tip. Si siguen estos pasos van a conseguir muy rápido un millón como lo están viendo ahora mismo, tal vez esto ya muchos lo sepan y es que deben jugar más seguido Asalto a Zona de Guerra, una de las listas más ignoradas. ¿Pero por qué deben hacerlo? Una razón poderosa es el tiempo, ya que en ese modo se gana bastante en poco tiempo. Les voy a enseñar capturas de pantalla como evidencia. Vean estos ejemplos. Hay partidas en las que te puede tomar hasta 6 minutos y ganar 1400 puntos. También puedes ganar de 1200 hasta 1500, con tan solo 6 y 11 minutos. Hay factores clave que determinan las cantidades. Para ganar los 1500 tienes que haber jugado en las 3 bases, es decir, haber defendido o capturado las primeras 2 bases y eventualmente destruir o proteger el núcleo hasta el final. Entre menos tiempo pase, mucho mejor. En estas partidas que ganamos en los primeros 6 minutos, obtuve entre 1300 y 1400 y en las que perdimos miserablemente solo fueron 1300 con 11 minutos. Si te sobran algunos aumentos, debes utilizar específicamente el aumento infrecuente, ya que los otros los utilizarán en otros modos y solo los desperdiciaremos en esta lista. Podemos ganar un máximo de 2400, más de 1000 puntos extras. Después seguimos con Zona de Guerra, una de las listas más difíciles de conseguir puntos. El principal problema es el tiempo. Las partidas pueden durar hasta 23 minutos. Realmente una grosería. Vean estas dos capturas. Lo máximo que pude juntar fueron 2100 puntos. Había un método deshonesto de jugar con otros 11 y capturar rápido las 3 bases. Farmear le dicen. Y todo esto lo combinabas con otro aumento, porque el tiempo no determinaba tus puntos. Este tenía sus fallas, ya que no siempre tus amigos o compañía iban a estar disponibles para jugar o también te podrías encontrar con otra compañía que jugara mucho mejor. Y desde la última actualización ya solo se puede jugar con un máximo de 6 para evitar estas prácticas mancas. El aumento que debes utilizar será el raro. Se puede juntar hasta 3600. Puntos. Yo no digo que no juegues Warzone, solo que esta lista no es ideal para ganar puntos y no está de más mencionarla. Aquí viene lo bueno. La lista de juego en la que puedes juntar más puntos. Tiroteo. Se puede ganar hasta 2500 puntos con un mínimo de 15 y un máximo de 19 minutos. Obligatoriamente tienes que utilizar el aumento, premio especial de puntos en zona de guerra. Esta carta funciona de manera aleatoria. Cuando termines una partida es como si tuvieses equipado con un aumento infrecuente, raro, ultra raro o legendario. Puedes ganar de 4000, 5000, 7000 y hasta 9000 puntos. Bastante impresionante. Prácticamente lo que cuesta un pack de oro. Y lo mejor de todo es que esta carta es muy fácil de conseguir. Te salen en los packs de plata y en los de victoria diaria. He jugado mucho tiroteo legendario, pero si eres nuevo te recomiendo usar este aumento en los mapas más fáciles. Con el tiempo y la práctica puedes usarlo en el resto de los mapas. Algunos tips que les doy es usar el Ghost en la segunda y tercera ronda para atropellar a los jefes. Yo tengo muchos de esos porque no me gusta sacarlos en Warzone ya que soy muy malo. Y eventualmente usar un Scorpion o Grey en las últimas rondas. Trata de evitar usar el aumento en el modo heroico, porque los puntos son muy inferiores. Tampoco lo uses en el mítico. Esa lista es bastante difícil. Los puntos son casi iguales que en el legendario. El problema radica es que el tiempo es mucho mayor y vas a gastar infinidad de vehículos ya que serán muy fáciles de destruir. Y se complica más si tu equipo es tacaño con los suministros. Algunos piensan que van a vencer a los jefes con el rifle de asalto. Les vuelvo a repetir, no digo que no jueguen, solo háganlo si les gusta el reto. Que por cierto, solo está disponible los fines de semana. Y ya para terminar, un último tip que tal vez a muchos no les parezca. Pero lo que yo hago para obtener un extra de puntos es vender todos mis aumentos de experiencia. ¿Escucharon bien? Lo vendo todo. La razón es que me parece irrelevante subir de nivel. Realmente no me interesa o no tengo prisa por llegar al nivel 152. Créanme que de nada sirve. No es como si llegaras al nivel 150 y te dieran un pack por eso. Y al momento de abrirlo te van a dar 30 armas míticas. Saben que no va a pasar esto. He visto abriendo los packs de nivel y salen las mismas cosas que un pack de oro o hasta peores. Es simplemente un número. Solo representa que has jugado bastante tiempo. Le he ganado a Spartans con mi mismo nivel o superior en Arena o Warzone. Pero también me han humillado jugadores que son nivel 20 o 30. Espero estén entendiendo lo que quiero decir. Pero este último tip se los dejo a su consideración. He logrado reunir hasta 100 mil puntos para que lo tomen en cuenta. Y aquí terminan los consejos para obtener puntos de suministros rápidamente. Si los siguen al pie de la letra van a juntar hasta un millón como yo. Claro, si es que saben ahorrar. Y bueno amigos, eso es todo por ahora. Si les gustó no olviden suscribirse a mi canal y que tengan un excelente día. Adiós.